Hola, buenos días para todos y todas, les deseamos una mañana maravillosa, llena de luz, de amor, de armonía y de claridad. Hoy nos habla el amado Arcángel Miguel, nos invita a volar, nos invita a que nos conectemos con un estado de limpieza y de renovación. Hoy es un día para soltar las cargas, entonces les recomiendo para este proceso realizar muchos ejercicios de respiración, podemos hacer innumerables ejercicios, como cada uno lo vaya sintiendo, pero que vamos limpiando la energía emocional y mental, que es la que más carga genera. Entonces podemos inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Podemos hacer respiración Kapalabati, ¿sí? Inflando la barriguita, inhalando y exhalando por la nariz de una manera acelerada. Mientras inhalamos y exhalamos, hundimos el estómago para que de esa manera se limpie ese plexo solar. Podemos inhalar por una nariz, por una fosa y exhalar por la otra. Podemos inhalar profundo y exhalar por la nariz también. Cada uno puede hacer el tipo de respiración que más sienta. Lo importante es que reconozca que a través de cada inhalación y exhalación está encontrando un nivel de centro, de paz, de tranquilidad y armonía. Un feliz día para todos y todas. Chao.